No se me ocurre que cocinar, yo no sé los gustos de esa gente. A mí sí se me ocurre que puedes cocinar. Y que les puede gustar mucho. Dicen que la venganza es un plato que se come frío. Cristóbal nunca me ha dado motivos para desconfiar de él. Además tenemos una relación tan bonita, tan transparente. Y dicen que nunca se pone las manos al fuego por nadie. ¿Pasó algo? Al fondo hay sitio, nueva temporada. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Gracias!